1 y 53 minutos de la tarde, has visto Sonia Crespo que ya yo llega a este momento de la semana, últimos 10 minutos y ya me pongo hasta nervioso y todo. Sonia Crespo, buenas tardes. Sí, es que estás como en el cole cuando esperábamos que sonase la campana, igual, igual. Con los nervios a flor de piel, como es el que dice. Bueno, vamos a aprovechar estos últimos 6 minutos del programa para darles algunas ideas más a los oyentes de cara a su tiempo libre este fin de semana. ¿Por dónde empezamos? Pues si te parece empezamos por Alcobendas, donde encontramos un concierto homenaje al compositor argentino Astor Piachola. Será el domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. Para quienes no lo conozcan, Astor Piachola sintetizó elementos pretéritos en el treno del tango. Bueno, pues 5 músicos excepcionales celebran en Piachola por 100 el centenario de su nacimiento y muestran su particular visión del legado de este genial compositor argentino del siglo XX. Las entradas se venden de 11 a 15 euros en Giglón y pueden, ya saben, acudir este domingo 21 de febrero a las 7 de la tarde en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. Esto en Alcobendas, en San Sebastián de los Reyes, hemos entrevistado Antonio Najarro, el coreógrafo multipremiado y bailarín por el espectáculo Alento que podemos ver este sábado, pero también tenemos otras dos opciones, este viernes y este domingo. Esta misma tarde, a las 7, viernes de la tradición, con Pancho Álvarez. De su extensísima biografía destacan que fue componente del mítico grupo gallego Nalúa, desarrollando en él labores de arreglista y compositor. Así que ya saben que hay que acercarnos a él, que también ha grabado en solitario, ha producido cuatro discos y que también comenzó su andadura junto a Carlos Núñez, con el que continúa también colaborando desde el año 95. Si les apetece, viernes de la tradición, a las 7, en el Centro Joven de Sanse. Y la otra cita que encontramos en San Sebastián de los Reyes, para que veas que tenemos de todo, que es muy variadito, espectáculo familiar. Maripopans, será el domingo 21 a las 5 de la tarde, en el Teatro Adolfo Machillac. Bueno, es Maripopans, la super... Voy a intentar decirlo, ¿eh? Superpompolistísicamente imperfecta. Es que es como se define este personaje entrañable, que al igual que lo hacía su bisabuela, que era Mary Poppins, nos coge de la mano y nos lleva de aventuras a un parque mágico en el que solo se llega por el camino de la imaginación. Va a ser, bueno, maravilloso, con burbujas, con magia, con fantasía. Si les apetece, el domingo a las 5 de la tarde, en el Teatro Adolfo Machillac de San Sebastián. Bueno, mientras no nos inviten a decir esa palabra, superpompigilísticamente, vamos bien, vamos bien. Bueno, lo está ensayando mientras tú lo hablabas. Bueno, Sonia, hemos hablado de Tres Cantos, que nos ha comentado Beatriz y yo en la oferta que tenemos para el fin de semana. Vamos a hablar de Colmenar Viejo. Venga, vámonos hasta Colmenar. Y sí, te lo decía, que tenemos de todo este fin de semana a la zona norte, porque también encontramos Ópera, La Bohème, además uno de los títulos más conocidos. Será mañana sábado a las 8, bajo la dirección de Rodolfo Alvero y la dirección musical de Francisco Antonio Moya. Camerata Clírica presenta a La Bohème en concierto escenificado, una obra maestra del genio de Luca Giacomo Puccini, con libreto de Ilica y de Giacosa y parte de la trilogía de estos tres grandes maestros, junto con Madame Butterfly y Tosca. Así que si les apetece, sepan que lo pueden disfrutar el sábado a las 8 en el Auditorio Villa de Colmenar Viejo. Bueno, ¿y alguna otra oferta cultural? Sí, claro, yo creo que me quería hacer paso tú, pues voy yo directamente. Espectáculo familiar también en Colmenar Viejo. El domingo a las 5 y media, teatro, circo, música, todo junto en Mestre Fufo, circonchento. Es para público infantil, familiar con el payaso actor Alfonso Jiménez, con el pianista actor Agustín López y bajo la dirección de Sergio López, la compañía Fan Finfon. Un mozo de cuerda de los que ayudaban a los viajeros con el equipaje del pasado siglo, va a entregar un baúl dirigido a un tal Mestre Fufo, afamado payaso de la época. Pero este no está. En su lugar aparece un misterioso pianista que abrirá la puerta a la incertidumbre, al cruce de caminos y a la oportunidad de convertirlo todo en otra cosa. Así que si les apetece, espectáculo familiar. Mestre Fufo, circo, chento, el domingo 21 de febrero a las 5 y media en Villa de Colmenar Viejo, en el Auditorio. Vaya, qué barbaridad, los que programan la cultura este fin de semana les han puesto unos nombres tremendos para poder decirlo. Es verdad, es verdad, pero bueno, todo el que decirlo. Oye, por cierto, muy rápido te digo que Manzanares el Real, ya saben los que tengan peques, que hoy, viernes, están viviendo la Semana Blanca y el lunes es que no hay cole. Se ha abierto, pues para este motivo, el Centro de la Juventud Vicente Ferrer, de manera excepcional para un campamento urbano, que también van a haber talleres y actividades para los más peques. Y además muy atentos porque desde Juventud se está haciendo actividades con los chavales al aire libre, en los puntos en los que se concentran también en Manzanares el Real. Esa sería la propuesta también del fin de semana en ese municipio. Bueno, pues para que veas que yo también aporto mi grano de arena a esta propuesta de ocio, les voy a comentar que la Casa de la Juventud de Guadaliz de la Sierra tiene este sábado 20 un videotaller de Crea tu plastilina casera, para que con elementos que tenemos por casa, pues podemos con los niños, con las niñas, con nuestros peques, hacer esta plastilina y luego hacer figuritas de cualquier cosa que nos dé la imaginación. Sonia Crespo, pues ya casi hemos terminado. Muchas gracias por acompañarnos en estos últimos minutos.